Te invitamos para que te suscribas al próximo curso de fertilización, plagas y enfermedades, donde trataremos todo lo referente a cómo se debe fertilizar una orquídea, qué elementos son los más importantes, cada cuánto se debe echar, a qué horas se debe aplicar, todo lo referente a fertilización, para que tengas plantas sanas y vigorosas, para que en un futuro tus plantas sean más bonitas, puedas partirlas y tener más plantas de la planta inicial que tienes en tu casa. También consta ese curso sobre todas las plagas que atacan las orquídeas, por qué un insecto, qué insecto se comió la hoja, qué insecto te está matando la flor, qué insecto te está matando la planta, todo lo referente a todos los insectos que atacan a las orquídeas. Y por último, todas las enfermedades, por qué se pudrió la flor, por qué se pudrió la planta, cuáles son las bacterias que atacan las orquídeas, cuáles son los virus que tienen las orquídeas. Saber todo sobre plagas y enfermedades, para que tus plagas, tus plantas estén siempre bonitas. Te esperamos. Acuérdate para que te inscribas en www.almadelbosque.com e inscríbete al curso de plagas, enfermedades y fertilización. Y recuerda que las personas que están hoy en la Escuela Alma del Bosque con el curso pagado de un año, este curso es gratis. Y para los nuevos alumnos que quieren meterse y estudiar en este curso específico, el costo es de 10 dólares o para los extranjeros o 35 mil pesos para los nacionales. Los esperamos. Les estaremos mandando correos o propaganda por Instagram, por Facebook, por todas las redes, por YouTube, para que con anterioridad ustedes se inscriban. Y es muy importante que ustedes sepan que apenas acaba ese curso, abrimos micrófonos para que ustedes nos pregunten a todos los profesores de Alma del Bosque, ¿qué le pasa a mi planta? Si quieren saber un tema adicional, se lo resolvemos en el momento, para que así enriquezcamos toda la charla y poder así despejar todas sus dudas, porque nuestra misión es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. En ese momento también haremos una rifa de una planta de Alma del Bosque que se la obsequiaremos con mucho gusto, si son nacionales. Si son extranjeros, se la guardamos y se la llegan a ganar. Y algún momento que nos visiten aquí en el Tour de Alma del Bosque o quieran venir a ver la colección de orquídeas, que está abierta y disponible para todo el mundo, con mucho gusto, aquí te entregaremos esa planta. Te esperamos, inscríbete.